Porque así como le dijo usted la vez pasada que no tiene el parqueo Entonces obviamente el dijo si yo lo dejo aquí va a decir Cama que no tiene el derecho No, pero sabe también ¿Qué dije yo que le dejaban el parqueo o qué? Que como está en su parqueo puede decir usted que no tiene el derecho a darle Cama no es que no tiene derecho sino que el dijo Cama dijo que te daba mi responsabilidad No, pero me refiero a los perros Me refiero Me refiero a que, qué sé yo Los perros son muy diferentes Sí, o que si yo lo golpeo tal vez O que le van a dar algún apareo o algún por ahí Pero ya por eso este fue Ya por eso dijo el parque, si él tiene conciencia Ajá, ¿sabe por qué andaba más triste? Porque dice que en todo el día el que fue, el diablo No le había dicho nada sobre el golpe Pero a mí me dijo A mí me dijo el diablo Me dije, golpeé el carrito suyo pero no le pasó nada Ay, ¿con qué lo golpeaste? Con el de Henry Pero tampoco le pasó nada Yo estoy enfrente Fue así, mire Él estaba andando comiendo ¿Quién? 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 El diablo Y manejando Y andaba un jugo y lo andaba como con... Sin manos No, andaba como con cosas de vejiga Me dijo, mira para que no me lo tuqueen Y me dijo No, pero ya no había botado Y me dio el carrito y empezó a manejar con una mano Pero para atrás lleva una gran descaja Pero alguien más Ay, ay, ay Es que estaba en la sombra y no se miraba Por la sombra de los palos no se miraba Dice que no lo vio Dice que todo se quitó uno Entonces se miraba al otro también Se miraba al otro cámara Estaba debajo del balo ese Tienes que ir pendiente de esa principiante, men Ajá Sí, dale Entonces vino él y se subió Y había... Estaba su cuadrimoto de la chola, creo yo Y estaba el carrito de Henry Parqueado Y había un buen espacio para pasar por ahí Incluso la mexicana pasó por ahí en el carrito verde Y luego vino y él iba de retro Y cuando, boom Se escuchó al golpe Y salimos todos así Y salimos todos a ver Y el ratito le dio para adelante Él y se bajó Dijo así Y le vamos recogiendo un gran pedazo de pieza así Le hice un hoyo Y la placa me ha quedado así Como levantada y quebrada Pero lo que yo digo Con el carrito rojo Pégale a otro Y mire Ese es el colmo Hablando de eso Lo voy a decir al Chele Que lo hice bien Porque Yo la verdad no le tome importancia Según yo había sido O sea, no le tome importancia Porque como él me lo narró la historia No había sido nada O sea, había sido nomás un besito Y le cayó al diablo No, o sea Como nada No le tome importancia Y cuando nadie se lo dijo Y nadie me dijo nada Ah, uno por uno Por favor Gracias ¿Quién le diga a la Jocelyn Cómo fue? Es que si va Yo venía Entraba con el verde Y yo me detuve Cuando él venía Pero él venía Solo viendo de este lado Igualito que alguien En ningún momento Vio para acá Y cuando él ya iba a dar Pero si esa será Uy, uchi Cuidado Y ahí está la policía Uchi Cuidado Cuidado Carrito negro Cuidado ¿Y qué esperas? No, hija No, no, no Ya, esta la policía Tenía que prepara ¿Cómo va a hacer algo? No, mamá Mamayita No, no, no Vos tenés el pase siempre Ah, ok Tenía que Ajá Más atrás Y hacerle señas Si es posible O pitarle o algo Pero acuérdate Que el mayor peligro Le tenés vos Porque los carros Vienen detrás de vos Con velocidad En cambio Para ella, no Pues sí Sigamos Esperen, esperen, esperen Antes que me envíde Ah, lo habí dicho ¿Puedo revisar por favor El carrito rojo Porque el diablo Lo botó ayer Y dijo Que no le haya pasado nada Pero revisarlo bien Por favor Porque me están comentando Aquí que si fue algo Grandecito Y podieron hacer cargo De Henry Y hay del diablo Si no se dé cargo De golpe De todo el golpe De cambiarle todo Al pobre Sí, pobrecito Sí Qué bonita su protector Gracias Gracias No, no Ella no lo había visto No estaba Amigo Roya lo mandó Me dice Ya está Digo Yo ando todo Me dio mi carrito De ahí Siga yo Dijo a mí Que no le haya pasado nada Porque hubiese ido Con la llanta Pero el rojo El de Henry Sí Porque la piezota Sí Se le encaramó La llanta Se le encaramó La llanta Espérame Regrese Ya diablo Diablo A mí me pegó Pégale el diablo Diablo Sos tan cínico Descarado Camarada Ajá Dele Lo que Se bajó Y cuál Lo que dijo Henry tiene más espacio ¿Para qué no se metió más atrás? Ajá Así dije Así se O sea ¿Por qué Henry es el culpito? Oye Todo aceptando Todo Entonces se bajó Y eso Para ver Si más espacio Tiene este bicho atrás ¿Por qué no lo puso más atrás? No Vaya Yo Todo el día No vi a Henry Estaba editando Hasta que Día de trabajo Pero ya No Papá Se anduvo con la cámara Todo el día Toda la tarde Pero 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 Pérese Y vos ni siquiera estuviste enfrente de la cámara Como para decir No tuve la oportunidad Porque estaba ocupada grabando Ajá Pero No Lo que le quiero decir Es que Llegó un momento De que sigas Y le digo Ey Le digo Ya te diste Pues sí Me dijo Ah Le dije Mira cuánto va a ser Le dije Ya vamos a cotizar eso Me dijo Porque lo voy a mandar a comprar nuevo Me dijo Ah Vale Le dije Está bueno Ahí me Ahí me Decide Pérese Y todo eso Va a chivo Me dijo ¿Cómo a qué hora fue eso? Ah ¿A qué hora fue eso? No Cuando le dije Cuando le dijiste Bojahel Cuando Fue como Ya la noche Pues ya la noche No O La noche Subimos Cuando fuimos 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 La mañana Fue el golpe Tipo once De la piscina Si le dijo No Eso fue el accidente Y le dijo Que a las diez De la noche Ya le dijo De último Ay Y anoche Estuvimos Este Viendo Esa cosa Cotizando eso De los De los Y ahí estuvimos viendo las cosas y me dijo, vaya, me dijo, no de esto vamos a comprar, me dijo, pero ya vamos a ver cuál compramos y todo eso, va, chivo, lo me decimos y vemos cómo hacemos eso, vale, me dijo, pero es normal, yo no le dije, como que, ajá, mira, no me voy a ser responsable o algo así, sería el colmo, va. Eran como las diez y Henry todavía se quedó decepcionado porque cuando estábamos, ajá, esa historia que me está contando del diablo ahorita como que, y Henry dijo que no, 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 solo porque aquí no hay señal nombre que ahorita le llamara a Henry y le dijera, mira, es cierto que el diablo tal, ja, 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 no, no, ábrele, ábrele, ábrele. Ustedes son dos, hermanos, puede decir que sí, porque él así es. Oh, oiga, no estoy dependiendo de mi novio, a mi carro. Nosotros dos empezamos a hablar cuando llegamos para que escuchara de mi carro. Pero también estaba preocupada porque había dejado olvidado el bolsillo. Y Henry cuando lo contó a nosotros, como a las 8 y algo, andaba triste porque dije que el diablo todavía no le había dicho nada del golpe. Ya todo lo había cortado. Pero él no le había dicho nada. Shhh, shh, 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 shh. Si hay señal de orilla por aquí a un lado, o un ladito, no está en la recta. Aquí en esta recta, abríse aquí, abríse aquí, abríse. Si te puede, póngala. Cuidado, que tengas que ir adelante. No te brilles mucho. Quita la mano, quita la mano. ¿Ves el gordito atrás? No, mi Dios. Esa fue que nos vamos a acabar al alejando por un chote. Ajá, no nos vamos a hacer acabar. Ay, sí, vamos a acabar. ¡Sapos, mis hijos! ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. Bájale, por favor. Bájale, por favor. Bájale, mucha guris. Hola. ¿El otro? No, dice, llamando, pero vamos a hacer otro intento. Contesta, yo, por favor. Dejero frío, de él está al tope. Ya lo voy a llamar yo como a mi teléfono a satelizar. Ajá. Satellizal. ¡Shh! Por cenefatia. Sí. ¿Y se supone? Peludo. Gracias. Dormido. Más te vale que confirme tu historia del gaseado. No, yo le di a cabal No, es el que en vez de ser la acabada el diablo El diablo es el que le va a acabar Al último momento A la última hora del día No, andaba muy ocupado Como vos no estabas trabajando ayer, bajemejarte huevón A Chico A Chico No, es que le están en la casa No, Chico no había llegado todavía No, si está dormido en el canso del bar No, es que no estaban en el barrio en el estudio Y si está dormido él solito Que regresa a estar en la calle Como la hija ya llena y lo está llenando Si, estamos muy ocupados Entonces yo esperaba el momento Para decirle Primero le chocaste a un cabal Si, si la llanca hasta le estaban encaramando el bumper Le di a cabal Cabal, miren las cámaras Es que yo, ajá Si, pero no hay señal, aquí no hay señal Lastimosamente Un error que tuvo el diablo En el momento de esos que le dio Te juro que le llaman a nadie y le contestan la primera Marca, le esta a la vez Ya apostamos Dale, dale No te lo dejáis llamado a él No lo llaman en el regalo No, pero En telegrama, tú por dónde escribiste No, ni modo se va a aburrir de estar en el cocinando podemos ver es cierto el gordo no es pobre con la mujer hizo poco hombre con los hombres a henry miraba cuando te digo el diablo y como te dijo del golpe a tu carro a qué hora a qué hora al final de la noche y como te digo solo me dijo el carro me dijo ajá se va a responsable se va a ser responsable entonces el diablo que él dijo que estuvieron cotizando anoche y que cotizando y viendo y cotizando 25 dólares yo sé que eso no estaba nuevo pero ahí vamos a ver cómo hacemos pero eso lo cotizé a 500 dijo el diablo así digo ayer 25 dólares 25 no pero 500 no creo porque un bomper anda por 180 mala pintada mala 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 la pintada mano de obra como 250 lo más que puede salir un bomper más que un carro común aquí en el salvador veloster pero mira henry una pista nomás va una pista yo no dejaría que él me diera lo que él quisiera sino que irse en mitad a mitad lo que salga una pista nomás va y si no te da mitad a mitad nos avisa para cocinando si bachivo va por la luz pues qué barbaridad diablo desgraciado así son de sinvergüenza y fregando lo estaba mira cocinando cocinando hasta que llegamos ya 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 cocinando